¿Qué es una persona privada de la vida? La persona privada es del papá, ¿verdad?, del autor de este delito. Inicialmente, Everto salió a eso de las 7 de la mañana de la casa de habitación donde el hermano, donde vivía con su compañera de vida, ahora fallecida, Candida Rosa Zamora Cruz. Luego, él sale en busca de unos cerdos. Posterior, regresa a eso de las 3 de la tarde. Cuando él regresa, le dice, ¿verdad?, a Candida, que por qué regresaba tan tarde. Entonces, él le dijo que cuál era el problema. Comenzó una discusión con ella. Él estaba en ese momento en la sala. Ella estaba en la cocina, comenzó a llamarla y le dijo que viniera hasta donde estaba él. Como ella no le hizo caso, entonces él se levantó y comenzó a empujarla y le dijo que ella no se mandaba sola. Regresa a la cocina, siguen discutiendo y en ese momento agarra un machete. Agarra un machete y comienza a machetearlo. En señal de defensa a la víctima, Candida, se le encontraron en el brazo izquierdo tres machetazos. Ella era zurda, entonces ella metía su brazo derecho. Posterior, Candida se va a la sala. Estando en la sala, él agarra otro machete, entonces ella se corre. Se corre para la calle, para el frente de la casa. El hermano de Berto, ¿verdad? Sigue luchando con él, buscando cómo quitarle el machete, pero no logra quitarle el segundo machete. Entonces ella se regresa y se encierra en un cuarto de la casa. Ella buscando cómo huir, cómo salir corriendo, abre una ventana del cuarto que da hacia la calle y sale corriendo por la ventana. Entonces él da la vuelta, sale por la puerta principal de la casa y la sigue con el machete y le sigue dando machetazos en la casa. Producto de los filazos le impacta tres machetazos en la cabeza, tres en el brazo. El último machetazo que le da, cuando ya ella está a la orilla de la carretera, le da un machetazo en la parte media posterior del cuello, que es en esta parte de aquí, en el lado derecho, inicia en la parte de atrás de la nuca hasta terminar en la mejilla, de 10 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, que es la herida que le provoca instantáneamente la muerte. En ese momento ella busca cómo correrse, pero como ella ya cae con esa herida de gravedad, ella queda enlazada entre medio de un alambrado. Posteriormente este sujeto agarra a una bestia y se da a la fuga. Actualmente la policía está trabajando en la ubicación de este sujeto.